... Hispania fue declarado como uno de los municipios de Antioquia más avanzados en materia tecnológica y le fue entregada una nueva aula digital. Igualmente, el gobernador anunció la adecuación de una casa de la cultura para esa población. En Hispania, el gobernador de Antioquia inauguró una nueva aula digital y declaró a este municipio del suroeste antioqueño como el más aventajado en materia tecnológica en el departamento. Entonces, este municipio es ejemplar para Antioquia, para Colombia y yo estoy seguro que aquí vamos a ver los resultados y yo espero que Antioquia, pero muy rápido, en todos los municipios del departamento de Antioquia tengamos la capacidad que tiene Hispania y esa movilización alrededor de la educación. Hispania cuenta con más de mil tabletas inteligentes que con el aula digital servirán para la consulta y la conexión con el mundo de la comunidad estudiantil. Las posibilidades son inmensas. Ahora que tenemos esta educación digital podemos consultar cualquier información de parte del mundo en un instante prácticamente estamos aprendiendo rápidamente. Nos sentimos muy contentos por tener esta nueva oportunidad de las TIC gracias a las tabletas podemos tener una mejor educación. El mandatario de los antioqueños aprovechó la visita para anunciar la adecuación de una nueva casa de la cultura para los diferentes actores culturales del municipio. Lo vamos a adecuar completamente para la práctica de la danza, la música, el teatro entendiendo que hasta hoy los chicos tenían que ensayar en las instalaciones de las instituciones educativas. Entonces ahora vamos a tener un espacio autónomo para el disfrute y el desarrollo de los talentos en Hispania. Pues súper chévere porque ya vamos a tener un lugar súper especial dedicado pues al arte donde nos vamos a poder reunir y hacer nuestras cosas. De Hispania Sergio Fajardo pasó a Santa Bárbara donde rindió un homenaje a los adultos mayores del municipio y entregó dotación a los deportistas. Por su parte la Asociación de Fruticultores le entregó una muestra de los productos cultivados en la región.